Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com Hoy te quiero hablar acerca de los cuatro, son cuatro pasos para cultivar lo que es la perseverancia. La perseverancia es uno de muchos pasos que se requieren para obtener la riqueza, para obtener lo que queremos lograr. Entonces, uno de esos pasos es la perseverancia. Entonces, específico, ser concreta, son cuatro pasos para cultivar la perseverancia. En cualquier cosa que quieras lograr, primero tienes que tener un objetivo que esté definido y que sea un objetivo claro. Entonces, qué pena que es que como estoy caminando con el perro, el perro me jala, por aquí está, y entonces no me deja hablar. Entonces, bueno, los cuatro pasos... Rony, ¿ya? ¿Qué pasa? Mira, se encontró con un amigo. Bueno, qué pena que te interrumpa. El caso es que los cuatro pasos para obtener la perseverancia, el primero es tener un objetivo claro. Cuál es tu objetivo, cuál es tu propósito, qué es lo que realmente querés lograr. En mi caso, son muchos objetivos, digamos, en diferentes áreas, pero en este momento te quiero hablar de cultivar la perseverancia cuando crees el objetivo de ser saludable y de ser feliz, de tener una vida, digamos, saludable. Entonces, el primero es tener un objetivo claro y un propósito, y es el de ser saludable, ser feliz, y sobre todo colocarlo en números. Entonces, quiero, digamos, mantener mi peso. Bajé de 155 libras a 130 libras que estoy pesando hoy y quiero mantener mi peso, digamoslo así, 30 libras para redondear y quiero mantener ese peso en 130 libras. Ese sería el primer paso, que es el objetivo. Segundo, acompañado de ese objetivo, entonces tenés que tener un plan de acción diario y es, por ejemplo, caminar antes de desayunarme. Ay, qué pena, pero es que Tony no me deja caminar. Entonces, el segundo paso es tener un plan de acción. Entonces, por ejemplo, mi plan de acción diario es venirme a caminar. Saco al perro que, por cierto, está bien gordito. Él también está en sobrepeso. Ese sería el segundo paso, tener un plan de acción diario antes del desayuno. Entonces, yo me vengo camino media hora y luego entonces ya voy y hago el desayuno de un recobatido, que después te muestro otro video de eso. El tercer paso es alejarse de todas esas personas, de todas esas personas que te dicen, no, pues comete esto, come lo que sea, no, que te vas a cuidar, no, que va, eso no le haga caso, eso así está bonita, gordita. No importa, yo le quiero los gordos. Mira, a nivel de salud, a nivel de estética, eso es uno de los pasos sí es aceptarse tal cual, amarse tal cual, pero amarse y aceptarse tal cual también es mantenerse saludable, mantener tu cuerpo. Tu cuerpo es tu templo y, por lo tanto, tienes que tener un cuerpo bien cuidado. Ese es tu templo, tiene que estar limpio de toxinas, tu templo tiene que estar saludable. Entonces, el cuarto paso sería estar en grupos, como es, por eso te invito a estar en mi grupo, Mentes Maestras, donde todas las personas tenemos un mismo objetivo, tenemos ese mismo objetivo de ser saludables, de ser felices y de vivir en abundancia. Vinimos a este mundo a vivir en abundancia, a ser unas personas, digamos, en un mundo holístico, en un mundo integral, que es cuerpo, mente, alma, espíritu, alegría, abundancia, felicidad, tiempo, libertad. Son muchas cosas, somos uno y somos un mundo holístico. Así que, te invito a que seas parte de mi grupo, de Mentes, Red de Mentes Maestras, y juntos podemos hacer una gran diferencia. Bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias.